Ejército TV, todo por la patria. El 11 de noviembre de 2020, en el marco de las tareas de apoyo a la población, efectivos militares del Batallón Ecológico Pozaguás trasladaron 2.5 toneladas de ayuda humanitaria desde la bodega del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, ubicada en Alamicamba, municipio de Prisapolca, región autónoma de la costa Caribe Norte, hacia las comunidades de Tuburús y Betel. De igual manera, con la Comisión del SINAPRED, participaron en la evaluación de daños y análisis de necesidades en dichas comunidades, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.